Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Aventuras en el Estado, su niño en la escuela. En este video vamos a hablar sobre algo que pasó en Florida en la escuela, 14 de febrero. Un chico entró a la escuela armando juego, armando juego, quiero decir, tirando, matando a todo el mundo. En este video quiero llevarle el mensaje a todos mis seguidores y a todos los jóvenes Si no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel, vivo en Estados Unidos, soy de Nicaragua, estudio aquí. Mi canal se llama Aventuras en Estados Unidos en la escuela. Hoy les hicieron un simulacro, como que una persona armada había entrado y por los speakers, por las bocinas de la escuela, el director dijo, están listos y la profesora, todo lo que les había dicho, que les jugáramos a la esquina y que ellos iban a cerrar la puerta y que los estuviéramos callados, que no habláramos todo eso. En este mensaje quiero decirles que en mi sentido pese a todos esos que murieron, a los padres de esos niños que murieron. Por favor, quiero que este mensaje se vaya y todo el mundo lo aprecie mucho y quiero que se lo graban los jóvenes. Por favor, en este país hay un problema que todos los que tengan su mayoría de edad y les venden armas. No les chequean ni la mente, no les hacen exámenes ni nada. Bueno, en este mensaje quiero llevarles a todos, por favor, no más asesinatos, no más. Dile no a las armas, no compres armas, porque eso no es bueno. Hay mucha gente que está haciendo cosas que no debe. Por eso en este mensaje es pequeño, pero te quiero llevar ese mensaje y quiero hablar sobre eso. Yo no sé cómo tiene la gente el corazón, la mente, estar mal de comprar armas, solo porque yo estuve leyendo en el New York Times que ya lo habían expulsado de una escuela. Él tuvo problemas, él vivía con una madrastra y la madrastra avisó, pero no lo pusieron mente, la policía, y él entró a la escuela y comenzó a matar a todo el mundo. A todos los que estaban ahí, discúpenme. El policía que estaba ahí, lo que hizo fue, yo lo veo mal. Yo no sé ustedes qué van, pero el policía que estaba cuidando, que era el security, lo que hizo fue esconderse, no enfrentar al pistolero, esconderse y llamó a la policía. Yo de él, lo que fuera hecho yo en mi caso, me hubiera ido a enfrentar al pistolero. Tal vez no hubiera habido esas cantidades de niños muertos, por eso pasa eso. Entonces lo que yo quiero llevar este comunicado, por favor. Dime. Quiero decirle a los del gobierno, al presidente Donald Trump, quiero que haya una ley donde no le vendan armas, de menos que no sea de cierta edad adulta y que le hagan exámenes y que le chequeen su riesgo criminal y que le hagan un examen psicológico, por favor, para que ya no sucedan tantas cosas. Y diles no a las armas, diles no a las armas, diles no a las armas. Con este mensaje, me voy a hacer este video, denle like, si el video te gustó, lo vemos en otro video. Y este video, en mi sentido, pese a toda la gente, no lo había hecho porque estaba muy ocupado, exámenes y exámenes. Pero ahora que los hicieron, que los hicieron el simulacro en la escuela, entonces yo comencé a hablar con la profesora y de eso yo les quería hablar, por favor. Y quiero que todos me apoyen, que lleven este mensaje, que compartan el video y que lo comenten en sus redes sociales y quiero que ellos no a las armas. Porque sinceramente, ese que entró a la escuela, mató sin pensar en la mente. Entonces yo quiero llevarles este comunicado en mi sentido, pese a todos los padres que perdieron a sus hijos. Yo no quiero que suceda más de eso, yo quiero que no suceda más. Por favor, ya no, diles no a las armas. Y con este mensaje, con este mensaje, con este mensaje me voy y quiero que pasen una bonita, bonito día y que Dios me los bendiga a todos y que Dios me los bendiga a todos y que Dios me los bendiga a todos y que Dios me los tenga a todos los que fallecieron. Y mi sentido, pésame de corazón. Y nos vemos en otro video. Gracias por ver mis videos, apoyarme y todo. Esa gente que está yendo mis videos, muchas gracias. Se los agradezco mucho que se toman el tiempo de ver mis videos, aunque no se suscriben a mi canal, pero por lo menos ven el video y dicen ok, lo vi, ahí dice tal persona, no dice tantas personas ayer en mi video. Pero en este mensaje no voy a enfocarnos en eso, lo que voy a enfocarme es sobre lo que les estoy diciendo, que quiero que ya no sucedan más cosas de esas. Por eso yo oro todos los días, por esos tantos niños que murieron. y quiero que en este mensaje le digan no a las armas, no a las armas, no a las armas. Y con este mensaje los dejo y que Dios me los bendiga y que pasen una bonita tarde. Y solo este mensaje, solo paso, este video se trataba sobre eso, de tantas, tantos, tantas, bueno, no quiero decirlo porque hay mucha gente que sinceramente no saben de su mente y no está bien eso que hacen en este país, hay mucho, mucho bullying en la escuela, mucho acoso sobre los jóvenes. Por eso yo quiero decir también, este mensaje va a irle no al bully también. Y con este mensaje les dejo y sobre eso estoy hablando, un gran, lamentable, todos los que murieron. Yo estuve viendo las noticias, las noticias, estaba leyendo en el New York Times. Sinceramente, no quiero hacer el video muy largo porque no me voy a trepar después, pero de corazón, mi sentida, apésame a todos, todos sus padres que perdieron sus hijos. Y dile no a las armas, dile no a las armas. Y que Dios me los bendiga a todos y los vemos en otro video. Dile no a las armas.